¡Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional! El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. ¡Adelante entonces! ¡Que los protagonistas están aquí para darnos un gran show! ¡Me encanta el panorama! ¡Un impresionante estadio de los mejores en la región! ¡Ah, caray! ¡Las cosas ya están en marcha! ¡Centro el corazón de Peca! ¡Qué cabezazo bestial! ¡Y ahí le quedó el remato otra vez! Hasta ahora han manejado muy bien la forma en cómo han estado ofendiendo al rival. ¡Y juegan hacia adelante! ¡Luis Montes! ¡Vaya forma física y técnica! ¡Ahí va! ¡Qué cerca se han quedado! Es un gran jugador que tiene un fantástico instinto para el gol. Si le permites la oportunidad de rematar a gol, la va a agarrar. ¡Vamos! ¡Aquí le va a dar! ¡Hombre! ¿Y eso qué fue? Es obvio que creyó tener una oportunidad. Sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia. ¡Vamos! 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 La juega hacia el extremo. Pasa el espacio por arriba de todos Y va para adelante Esta es tu buena tira Gran oportunidad El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender La patea hacia adelante Va hacia el extremo izquierdo Pues estaremos muy entretenidos pero el marcador sigue cero a cero La recupera Y es una vuelta Sacan el centro David Rodríguez Mucha posesión pero con nula penetración Busca su delantero Intenta filtrar Voltea y va a disparar Una atajada sobresaliente Qué instinto Qué sentido Qué calidad para atajar Tiene un largo trazo hacia adelante El marcador no refleja para nada lo que ha sido hasta ahora El partido totalmente abierto Rodríguez Luis Montes Pelota a la derecha Se emplea a fondo en el costado Le pega desde ahí Toma Chongo Tu banana Qué golazo Qué final de primer tiempo que vivimos Solo frente a la portería Imposible fallarla Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente en dónde tenés que ubicarse Para el toque final Se rompe el empate Es 1-0 Acaban de pasar al frente del marcador No dejen que el equipo rival reaccione El árbitro Pita es el final del primer tiempo Seguro que estarán contentos con su gran acto En esta primera mitad Y sobre todo con el resultado Pero queda la segunda parte Y deberá mantener la misma fuerza Y la misma intensidad Salen ambos equipos Se ha abierto el marcador Pero sigue habiendo un único gol en este encuentro Un choque muy cerrado Y con cierto equilibrio Retomamos las acciones del partido La diferencia es de un solo gol La tiene en el centro Puede venir el gol Y la lograron sacar Rodríguez ¡Qué buena bola la han colocado! Voltea y va hacia atrás Cuidado que con los manos ¡La metieron! ¡Sube la bola el marcador! Han encontrado en el parte Y ahora quieren ganar ¡Qué gran capacidad de recepción! Y al final de cuentas De definición Aquí vienen cambios de alineación En ambos equipos Se incorpora un corredor habilidoso Que es muy rápido con el balón Será una útil válvula de escape Para el equipo Sigue el partido El marcador está igualado Este gol les devolvió el alma al cuerpo Será interesante ver Si logran mantener este envión ¡Pilagrosa venta! ¡Le pegó directo! ¡Y prueba de nuevo! ¡Lo consiguió! ¡Gol! 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 ¡Han conseguido la delantera tan deseada! ¡Fantástica visión! ¡Vaya recurso! ¡Aprovechó el rebote y pa' dentro! Muy buena reacción Me gustó como definió Y como remató directo a portería Se ponen adelante David Ramírez La maneja en largo Eliminados gracias a una contundente defensa Buena oportunidad para el contraataque En esta jugada La tenían muy difícil Pero se salvaron Muy buena jugada Muy buena barrida La hizo correctamente Bajo muchísima presión Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Impresionante la jugada La centra Último recurso defensivo Pero con eso basta Busca colarla ¡Qué bien la paró! Se acerca la línea de fondo Puede sacar el centro ¡Impactó el balón! La pelota fue muy despeada Es muy difícil vencer a un portero Que está bien colocado Y con defensas atentos Para interceptar la pelota Este muchacho se tuvo confianza Y sacó un fierrazo Aunque salió desviado Es hora de meter piernas frescas Y los dos equipos lo hacen Aprovecha el espacio abierto ¡Qué bien la paró! ¡Para Tokio! ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Unos cuantos minutos más! ¡Y esto está finiquitado! ¡La mete por ahí! ¡Esto es la pula! ¡Tiene un disparo! ¿A dónde le pegó este muchacho? ¡Y ahí viene otro cambio más! Se incorpora un corredor habilidoso Que es muy rápido con el balón Será una útil válvula de escape Para el equipo Y va para adelante Entra barriendo Y ahí va una pelota larga Elías Hernández Ahí cazó el jugador ¡Eso es un tiro libre! Los defensas haciendo un buen trabajo Hasta el momento ¡Es todo! Los técnicos se dan la mano Al sonar el pitazo final Esto significa mucho Para los jugadores Vencer Aunque solo sea por la mínima En esta reñida y emocionante lucha Es muy importante Ese juego nos recuerda Qué tan efectivo Es el ataque por la mitad del campo Si cuentas con los jugadores Y futbolistas Para ello Tenían jugadores Que funcionaron bien Por la mitad de la cancha Los jugadores Gracias por ver el video.